Llevo mucho tiempo durmiendo con tremendo estrés ¿Y eso por qué? Te pasas las noches roncando ¿Quién? Roncándome Ronca como si fuera a oficiarte Llama a un cura pa' que venga a bautizarte Mami a tu sistema de sonido Hay que hacerle un vocre ¿Cómo ronca esta mujer? Hace más ruido que la cama de un motel Ella se pone en modo avión Y prende el motor después de comer ¿Cómo ronca esta mujer? Y poniéndola de lado ella baja el nivel Al otro día me dice mi amor Que mal dormí, que mal soñé Ya no sé si me voy para el sofá Siento sus ronquidos como que me cae atrás Siento que me acosa, te maldigo Satanás Salte de este cuerpo ya Si hacemos el amor Quiere dormirse toda la noche abrazándome Y los ronquidos son más fuertes que dormir con Chue Dios mío, sálvame Y es que no me quiero separar Como ella no hay otra igual Aunque ronque como morse El día que no la tenga la voy a extrañar Y los ronquidos son más fuertes que dormir con Chue Dios mío, sálvame la voy a extrañar Y los ronquidos son más fuertes que dormir con Chue